¿Qué tal amigos de Youtube? Aquí el por qué no es compatible el DLS20 a algunos dispositivos, si lo quieres ver acompáñame el vídeo. Bueno chicos el DLS20 salió mundial el 15 de enero 2020 cuando salió el juego a algunos dispositivos, no le salía el juego en la Play Store y día de hoy no me salió el juego, mire que no me sale. Al ver que no me salía el juego mandé un mensaje a los desarrolladores del DLS20 y esto lo que me mandaron. Hola, me temo que a veces Play Store considera que ciertos dispositivos son incompatibles. Esto puede ser por una o varias razones, incluidas las limitaciones gráficas basadas en un conjunto de chips incompatible, restricciones de país, restricciones de operador o su dispositivo no coincide con la versión mínima del sistema operativo para la aplicación. Google sugiere borrar los datos de Google Play Store de su teléfono, ya que a veces esto puede hacer que la aplicación se pueda descargar. Para hacer esto, vaya a configuración administrador de aplicaciones todos Google Play Store borrar datos. Sin embargo, si el método anterior no funciona, lamentablemente la aplicación no se puede descargar. Y bueno chicos si no te sale como dijo los desarrolladores DLS20 es que no es compatible el juego y lamentablemente no podemos jugar el DLS20. Y bueno chicos esto es todo este video no olvides suscribirse a mi canal y dale like y nos vemos en un próximo video chau chau.